Bueno, pues los autobuses de hace 10 años para acá han mejorado muchísimo, son puntuales, están limpísimos, la gente que los subimos, tratamos de ser serias con ellos y a mí me encanta, de verdad, yo soy la primera que me dice un hijo, mamá te llevo y digo no, me voy en el autobús y además es que me encantan los coches en la calle, ya no hay tantos y se va muchísimo mejor, yo chapó por el ayuntamiento, que todo lo que hagan, está bien.